Hay ciertos plazos para generar la compactación de estos vehículos. En nuestro caso, hemos solicitado el traslado de los vehículos tanto a la municipalidad como al corredor policial, pero evidentemente los lugares ya... Obviamente está colapsado el lugar, no hay espacio físico para los distintos vehículos. Creo que tanto de esta comisaría como de la mayoría de las comisarías de la jurisdicción. Por lo tanto, una vez que simplemente entiendo yo el Programa Nacional de Compactación, eso va a generar nuevos espacios para que los vehículos puedan ser trasladados a esta zona. Pero hasta tanto eso no ocurra, creería que no va a ser posible porque nosotros en el Tribunal de Faltas, o mejor dicho, al corralón municipal, podemos enviar cierta cantidad de vehículos que no son la totalidad de estos y en cuanto al corralón policial, prácticamente no hay plazas para ubicar vehículos en el lugar. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también todas nuestras transmisiones en vivo y los programas de noticia en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Suscríbanse y hagan clic en la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!